¡Hola! ¿Te agarraste? ¡Sí! ¿Faku? ¿Todo yo? ¿Faku la crees? ¿Faku sí? ¿Te imaginas que se caía ahí? ¡No! ¡Se suspirió todo! ¡Faku! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Céntrate! ¡Concéntrate! ¡Faku! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Sinco! ¡Nunca más! Aqqq Taba ahora en la cabeza ¿Cáete, guacho? ¿Qué has visto? Hay más del pájaro volando por ahí Confío en la Jetta, la confío más ¡Gámelo! 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 ¡Coda! ¡Me da culo! ¡Pero regalar! ¡Pero regalar! ¡La ronda! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me saca! ¡Me saca! ¡Para la palabra! ¡No, hijo de! Ahora nos tiran veneno y somos pollas Se llega a asomar uno ahí, pobre muchacho ¡No! ¡Me da fatal! ¿Matal? ¿Matal? ¿Tienes la foto? ¿No te compraste? No puedes venderlo así No, me morí No, acabas de rebolear una ¡No! 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 ¿Qué? ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No! 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 No se agarra, no se agarra ¡No! ¡No! Me curen, me curen, me curen, van a entrar corriendo porque me agarraron Me curen, me curen, me curen ¡Pero cúreme! ¡Para, porudo! Me entraron todos Mentirá ¡Ahhh, loco! Fui su primer... ¿Qué dice? No le vi El cargador, boludo ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Amigo, viste como se llenó eso! No, Jet, a vos te mandan a Roberto Castillo, tío, tío, tío Soy yo, Franco ¿Eh? Soy yo, Jet ¡Ah! Amigo, ¿cómo hiciste para hablar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Yo? ¿No? Sí Ah, aprieta el corte... ¡Ah, boludo pensé que los muertes han hablado! Enter... Chupame la pica ¡Dame un minuto! ¿Quién eres? Tiene que estar... No, no, no ¿No? ¿Sher? ¿Sher? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡La ganamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sher, por Dios! Treinta y siete, le pegué la puta Que nos pario, bueno Un uso portal, un uso portal Escuchen, podemos la chill Uy, iban a necesitar c*** Uy! Tranca, tranca, tranca Buenísima No, mi Orbi Mira esta la prenda en Pakistán Te tiro a poco No Ah bueno, mira el Linus que tiro No, ahhh, ahhh, me muero Me paré ¿Quién va el time? Mi hija Boludo, vos tambien se te bajó ¿Se te bajó? Pena Nunca se me paró amigo, tranquila Dale, pendejo Para boludo, para ahí Nooo ¿Qué hizo el celo, boludo? Me pifío, boludo, a la Q para mí No Nooo Boludealo, boludealo Hasta que venga la otra Bien O matarlo y ganar la ronda No, déjame verlo No, yo era como que rompé el muro, boludo Ay, Jesús Dale, no, no La trelea Ah no Dale, dale No, no llegas No O matar y ganar la ronda Yo no lo puedo creer, como puedo bokear tanto No se puede creer Esos tiros que pegan corriendo, ¿cómo los hacen ahí? ¿Me los explica? Fácil Caminá y dispará Es que usted no le sabe muy bien Tiene que sentirlo Me la puso Jajajaja ¿Se pasó? Bien Ok, el que queda está muy tocado, sigue tranquilo Sigue tranquilo Se va a apoyar igual, ¿eh? ¡No! ¡Cien! ¡Cien le hice! ¡Qué pelotudo! ¡Voy! 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 ¡No! ¡Voy! ¡Ayuda, Nico! No, pero temprano. ¿Voy a cogerlo 3 de la mañana? No se fue. Arrancamos. Reparte porque tengo una Julia. Al otro lado. Me tira del otro lado. ¡Sos una fija! ¡Sos una fija! Ehh, Dios mío, Dios mío. Que grande el bebé a 30 FPS. Yo voy a 60 y no pego una. ¡Lo digo! ¡Lo dijo! No, no, no. Piñámela, piñámela, piñámela no. El personaje reina. Es hermoso. Reina. Tiene buenas habilidades. O sea, el ojo. No, yo tengo tipo el... El... El modelado. Tiene la textura. Tiene mucha entrada para mí. Ahí casi me ven las flechas. A ver. Estos son los hunillos. Oye, ya me la ranapu hicieron. Uy, yo no tuve nada que ver. Pasó Raze. No la puedo ver. Cuidado Lampara, eh. Sí, me parece que te salgo. Sí. Murió Spike. Lámpara. Tenemos Spike, Henshi. Lámpara 1. Un enemigo. Bueno, me salvaste la vida. Gracias. Yo estoy ganando cogea. Tarara. Concha de la madre. Suba Lámpara, eh. ¿Por qué gritaba? Uy. ¿Por no abordar? ¿Pero no sabré una Spike? Ah, no. No, no, no. Sí. Hola. ¿Qué es ese bello? ¿Para ganar? Sí. Yermen lo corrí hasta la casa. Estuve acá bailando con vos. Y yo con... Cosita. Cocina. Estoy practicando lo importante, que era disparar al Rafa 2. Uff. 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 Uff.